El domingo inauguramos aquí en la confitería del Club Social una muestra del taller de adultos, que comienza a los 13 años, el taller de adultos, y bueno, así que se llama, por eso se llama 1387, porque es un grupo de alumnos que parten desde los 13 años a la mayor a 87. Aparte, más allá de la muestra, esta amplitud de edades nos permite entender que en tu escuela de arte, para llamarlo de alguna manera, o sea, todas las personas pueden participar de tus conocimientos porque es muy amplia la edad de los que están participando hoy. Totalmente, es muy amplio y además es lo importante que ellos interactúan unos con otros y se complementan y es buenísimo para todo el trabajo creativo y social y humano. Aparte, las interpretaciones son muy variadas, porque un artista a los 80 años ve una obra de una manera muy diferente a quien tiene 20. Sí, totalmente, es otra cosa, es otra fragilidad, otra, no sé, una cosa muy... La de 87 años es como un retorno a su niñez y es muy hermoso, es muy hermoso verlo en la obra eso, ¿no? ¿Las obras tendrán algún tema en particular o ha sido a elección? No, no, las obras son a elección, el alumno se va formando de acuerdo a su personalidad, sus intereses, o sea, yo siempre sigo al alumno, no el alumno a mí, yo sigo al alumno, a partir de él yo enseño. En lo que tiene que ver con la muestra del domingo aquí en el Club Social, en Moreno 38, vamos a tener un aporte musical muy importante. Sí, tenemos a Código Rural que nos da el gusto de venir a tocar para nosotros, así que invito a todo el mundo porque como ellos solamente actúan para el Máximo Gil, bueno, es un honor que vengan esa noche del domingo acá a la confitería del Club Social donde está el restaurante de Cubas, y bueno, invitamos a todo el mundo. ¿Va a ser dentro de la confitería? Es dentro de la confitería de 19 a 21 horas porque después ya se inicia la actividad del restaurante. Gracias.